Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que este tipo de contenido se suele generar en directo. Estamos ahora mismo más de 100 personas ya en directo. Si os gusta lo que veis aquí en YouTube, os encantará en vivo, porque es lo mismo que la opción de poder interactuar conmigo, que me imagino que os gustará lo que hago, porque por eso me estáis viendo. Si no os gusta, no me veáis, chicos. No sufráis, de verdad. No sufráis. Y además, sobre todo, para disfrutar de esa maravillosa comunidad que estamos generando en torno al Atlético de Madrid y al propio canal, ¿vale? Os espero por allí. Tendréis el link en la primera línea de la descripción. Le das allí. Follow, seguir, totalmente gratuito. Y os avisarán de cuando esté en directo. Como a veces falla, porque no llega ese correo que os tiene que avisar de que estoy en directo, os invito también a que me sigáis en Instagram. Además de que os avisaré cuando esté haciendo streaming y que podáis entrar ahí del tirón nada más esté empezando, también será la manera más inmediata en la que yo puedo informaros, barra daros mi opinión sobre cualquier tipo de tema del Atlético de Madrid o de fútbol o a veces, bueno, pues también hasta videojuegos. También vais a ver cositas personales, también vais a ver memes, un poquito de todo. Yo creo que si os gusta lo que hago, os va a gustar mi Instagram. Os espero por allí, según la línea de descripción. Y luego el tema de las camisetas y todas estas cositas, ¿vale? Vamos a reaccionar a un futbolista que es verdad que hace tiempo que no suena, pero que suena en su momento. Y que, bueno, pues es un jugador que lleva ya un par de temporadas o tres con equipos detrás, como el Sevilla, el Atlético de Madrid. Ahora se habla de que incluso el Barcelona podría tenerlo en cuenta para ser un futurible sustituto de Busquets. Jugador portugués. Estamos hablando de Joao Palinha, ¿vale? Un futbolista que actualmente se desenvuelve en el Sporting de Portugal. Estamos hablando de un jugador que, bueno, pues es pivote, medio centro, muy grandote, muy fuerte. Vamos a ver un poquito sus números antes de empezar a reaccionar y a ver el vídeo. Vamos a ver a Palinha. Jugador de 26 años, mide 1,90. Su posición principal es pivote, es portugués. Tiene actualmente un valor de mercado de 25 millones. Y además también como posición secundaria según Traffermarket, yo no sé si esto es cierto, puede jugar también como defensa central, ¿vale? Como defensa central. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver a este muchacho. Se lee Palinha, ¿no? Palinha. Palinha. Con yi, yi. Palinha. Yo no lo voy a decir así, hermano. Palinha, no. Parezco tonto. Me das una paga. Palinha, palinha. No, hombre, no. Hombre, no. Bueno, vamos a ir con él. Venga, vámonos. Quiero ver aquí. Quiero ver dónde lo haya colgado. Efectivamente. Vamos a quitar. Bueno, ya para empezar, se ve que es un monstruo. O sea, que es enorme, ¿no? El tío. Se ve que tiene las piernas más largas que un desimpando. Y eso, pues bueno, si sabe utilizar el tema de la envergadura, pues es importante también a la hora de defender, obviamente. Bien ahí al suelo. Muy bien en el suelo ahí. Muy, muy bien ahí al suelo. Físicamente, pues se aprovecha ese cuerpo que tiene en el tema físico o telita. Muy bien también ahí. Pues este se ve que es más perfil bestia, ¿no? Lo que decía antes, estaba grabando un vídeo sobre Ugarte, que no sé si tú lo has visto, Víctor, Ugarte. Y siempre me da la sensación de que en los mediocentros defensivos incluso hay algunos que defensivamente no son tan fuertes, pero que ayudan y aportan en defensa, pero son más técnicos, más de organizar y demás. Un poco el centro del campo. No solo se dedican a defender. Luego están los híbridos, que bueno, son futbolistas que físicamente son muy fuertes, que recuperan mucho, que suelen ser más bien chiquititos, pero que también son jugadores que técnicamente no están exentos. Luego suelen estar los grandotes, que suelen ser más bestias. Que físicamente son portentos y que son bichos, no bicharracos, pero que es verdad que luego, digamos, técnicamente hablando, son más justitos. Este no tiene pinta tampoco de tener mal pie, la verdad. O sea, no tiene la pinta de hacer esas conducciones, por ejemplo, que hemos visto en Ugarte, que la verdad que me ha gustado y me ha sorprendido el uruguayo también del Sporting de Portugal, que según lo han dicho antes en el chat, no sé si esto será cierto, le ha quitado el sitio a paliña en principio, en el once, ¿no? Pero este se ve más perfil tercero, ¿no? Más perfil el tercero que he comentado, ¿no? El de más bien bicho, que luego no tiene por qué ser un cojo con el malo en los pies, pero obviamente no va a salir conduciendo la pelota a alta velocidad, ¿no? Ni nada de esto, ¿no? Bueno, de momento, oye, se le ve recuperador desde luego, ¿eh? Recuperador desde luego, vamos. A ver, tenemos otra recuperación más. Estamos viendo muchas recuperaciones. Eso quiere decir que es el fuerte, ¿no? Me imagino. Bueno, de... Pone habilidades y metas en el vídeo. Yo paliña, habilidades y metas. Bien, también ahí. Va muy bien al suelo, ¿eh? Pese a que es grande, no duda en ir al suelo. Me quedo con el pulpo. Sí, y si se lesiona con Doppia, ¿qué haces el menú de oro? ¿Juegas con Tutankamón de medio centro, de pivote? ¿O juegas con quién? ¿Con Coque de 5 para hacer el ridículo que no metan 7? ¿O con quién juegas, tío? Es que a veces no os dais cuenta de que hay que tener dos tíos por puesto. Porque en el momento en el que te falte uno, tienes que tener otro. Es igual que, yo qué sé, la gente que está diciendo no, yo fichaba a... no sé qué decirte... a Nahuel Molina, por ejemplo, por 30 millones y ya está. Y me quedo con Bersálico. Claro, y si se te rompe Nahuel Molina, tienes que jugar con Bersálico. Que es como jugar con uno menos, prácticamente. O sea, al final el Atlético de Madrid, si quiere optar realmente a pelear por algo, tiene que tener dos tíos por puesto que sean buenos los dos. Incluso que si el Cholo Simeone se le pone los huevos con perdón de la persión en algún partido, poner a este tío ya con Doppia en el centro del campo, que los pueda poner. Es más, Guardiola contra nosotros tuvo la opción de poner a dos pivotes posicionales y el Cholo no podía porque solo tiene uno. Y no es tan posicional porque es un tío que presiona muchísimo en campo rival y que salta muchísimo a la presión, que lo hace muy bien, pero que no es tan pivote para mí al uso. Por lo menos la impresión que me da a mí. Entonces es importante traer un pivote. Traer un 5, traer un medio céntrico posicional, recuperador, físico. Es importante porque lo suyo es que tengas dos tíos por puesto. Y si quieres jugar con tres centrodampistas, lo suyo es que detrás de los Rodrigo de Paul, de Lemar si se queda, que habrá que verlo, de Llorente, de Coque, juegue un tío de este perfil. Se te rompe con Doppia y ¿qué haces? ¿Juegas con Serrano? Que la verdad que yo cada vez que lo he visto jugar me ha dejado más frío. Es que tienes que atraer otro tío de este perfil. Como 8 de menos a Ofalusi era muy bueno, el checo. Está como una cabra. Nos tiene mucho cariño, ¿eh? Seguí acordándose muchísimo el eléctrico de Madrid. Vitor, ¿Hugarte qué, tío? ¿Has visto jugar a Ugarte? No, este tiene buena pinta. Pero es eso, es otro pivote distinto. De Ugarte a este para mí no tiene nada que ver, por ejemplo. O sea, suena Ugarte según el medio a bola hoy. Pero, por ejemplo, este no tiene nada que ver con Ugarte. O sea, las características son completamente distintas. Es otro tipo de jugador. Igual que el muchacho que estaban diciendo que sonaba. O que el eléctrico de Madrid estaba atento a él. Del Bocce Clubback. Pues tiene pinta de ser más bien Ugarte. Que de ser más bien paliña, ¿no? No, pero está bien. Me ha gustado también, la verdad. Me ha sorprendido menos porque era más lo que me esperaba. Un tío grande, ¿no? Fuerte físicamente y tal. Grandote. Pero menos... Digamos técnico. O menos de romper líneas y demás. Que eso también está bien. Aunque bueno, si eres el que cierra lo de romper líneas y demás. Tampoco es algo quizás demasiado necesario. O algo que bueno, que sí o sí tenga que estar, ¿no? Como digo siempre, lo que hace falta es que el Cholo Ximénez se reúna con Berta. Con Gil Marín. Que se sienten los tres. Que decidan a qué va a jugar el equipo. Que el Cholo les transmita a qué va a jugar el equipo. Lo que quiere, lo que necesita. Y a través de eso, pues bueno, digamos, fichar lo que tengan que fichar. Y no como siempre, que es en plan de, bueno, a ver qué me traen y ya veré lo que hago. No lo entiendo. Lo repetiré en cada vídeo. Pero es así. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro like si es así. Suscribiros para más contenido. Y nos vemos el siguiente. Decidme vosotros si habéis visto todos los vídeos. Si habéis visto el de Ugarte. Si habéis visto este. Subí el de Miguel Crespo, creo también. O está por subir también. Bueno, Miguel Crespo es súper random lo de ese muchacho. Pero bueno. Lo que más os haya convencido. O citad en los comentarios futbolistas que os gustaría que apareciera en esta sección. Y yo como casi siempre os leo. Pues os tendré en cuenta. Lo dicho. Vuestro like. Suscribiros. Tema de la descripción. Directos. Instagram y demás. Y nos vemos en el siguiente. Au paleti.